buenas a todos soy cobra y estamos de nuevo en el sparking 0 siguiente camiseta siguiente partida saliendo inicios creo que ya han anunciado el segundo dlc como hacer sanchez del naima no sale vegeta niño y no sé quién más es el dlc 2 el dlc 1 es el número 2 la androide este de la última peli meter a nace el max no creo ¿primer torneo? después de la derrota de freezer aparece champa y el hermano gemelio de bills los hermanos discuten delante de son gogo y sus amigos en ese momento se enteran de que existen 12 universos y que el suyo es el número 7 ya contra la hit no me tocará contra frost y todos estos además parece ser que el universo 6 hogar de champa y en el 7 existen también las super bolas de dragón con esta super bola de dragón se puede invocar a su pensión que puede conceder cualquier deseo sin restricción alguna o sea estas pueden matar también teoría precisamente esas bolas de dragón son el premio que se concederá en un nuevo torneo que se va a celebrar el torneo destructores tras muchos combates feroces son goku y los demás se alzan con la victoria cuando un poderoso ser se percata de ello son goku y sus amigos decían ir a ver al dirigente de todos los universos zeno dicen oh pero bueno y este encuentro lo cambia todo o sea me pasa directamente al torneo de poder y la saga de goku black pues pues trunks llega del futuro no me queda el tiempo para pedir ayuda son goku los demás ah vale entonces está aquí su mimasenでした su mimasenでした saki wa oré ichi nari goku san ni naguri kakar nante su mima ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que se llamaba a son悟空? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que llamaba a son悟空? Sí, ha sido un año mil y hay que asumir en todo el mundo. ¿Vale? Me acerca de vivir en este siglo. ¿Qué es eso? Es el libro en una noticia de mi como cuenta de aquí. Descurso que씩 te dejen de regreso a su madre. ¿Qué es el Señorías a ese futuro? ¿Qué es lo que se llama el Kacarot? para entender la fuerza de este impostor que se hace pasar por él son goku lucha contra trunks para saber lo poderoso que es los dos en marcha a pelear a otro lugar pero reciben una visita inesperada y e es y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ack 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 Ahí es ahora ¿Te puedo romper un modo? ¿En serio? No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No sé qué factor influye para que me transformes por el calor o qué. Este es el dolor que me transforma. Me siento mal, ¿verdad? Vamos a divertirme. ¡Vamos! 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 La distorsión espaciotemporal de la que salió Goku Black lo enguille y si lo lleva de vuelta al mundo del futuro. Whis, el aviante de Bills advierte que Goku Black lleva el anillo del tiempo del Kaioshin, además le dice a Rongoku que existe otra persona en el universo 10 con el mismo ki que Black y decían marcharse juntos a buscarla. Al llegar se encuentra un veterano luchador llamado Zamas que pretende convertirse en un Kaioshin, efectivamente su ki es igual de Goku Black. Pero este es el primer encuentro de Zamas con Rongoku no se percata de los anillos del tiempo que superan los límites del tiempo y el espacio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso verdad? ¿Qué es lo que se siente? Pero no es lo que se siente, pero no es lo mismo. Hay muchas cosas que se siente. de vuelta a la tierra, Bulma y los demás están inmersos en la reparación de la máquina del tiempo cuando le llega un mensaje del temible esceno, y quiere que vayan a verlo Son Goku va con el reyoshin y los demás, pero... tan acojoneitos, eh A Son Goku le sorprende que Bills esté preocupado, pero se unen a Wiss, Bills y el Kaioshin Luego después, Wiss le cuenta a Son Goku que Son Kaioshin muere, el destructor de su universo, en este caso Bills, también morirá Bills se altera al oír lo que dice Wiss, pero no hay tiempo para calmarlo, Son Goku y Wiss usan la habilidad del Kaioshin para ir al palacio Allí lo recibe el gran sacerdote, que lo llevan de esceno mientras caminan, Wiss confiesa que ni siquiera él podría hacer nada contra el gran sacerdote Su papá オス! では… コンニチワ! でオラによってなんだ? あのね、僕ね、お友達がほしかったの。 君のこと気にいっちゃったから、お友達になってほしいのね。 いいけど。それだけでオラをよんだんか? ¿Qué es eso? Como señal de nueva amistad entre Zeno y Son Goku, Zeno le regala un botón que Son Goku solo tiene que pulsar para invocarlo. Los tres visitantes se suben a magrinar el tiempo y se van al mundo del futuro. Debido a la influencia de Son Goku, Goku Black evoluciona a Super Saiyan Rosé y se interpone en su camino. Pese a que Vegeta se ha transformado en Super Saiyan Blue tiene el ki de un dios. Pese a que Vegeta ha transformado en Super Saiyan Blue tiene el ki de un dios. Blank le ha metido a la paliza. ¡Tranx! ¡Vegeta! ¡Vegeta! ¡Qué piña! ¡Yo, esta es mi que está normalmente creciendo! ¡ lefta! ¡Haz nada de ver! ¡Vegeta! ¡Vegeta! ¡Jueva! ¡Suscríbete! Ahí, eso está espectacular. Kiro el cayó, ¿quién? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Vacamos! 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 ¡Damos! ¡Oh me duele es tu miembro de Black 같은데! Tu vedu antes de chegar y estar. ¿Puedo decirlo así? Panecero o no no es su mey達の思い通りが絶対させ0 a 俺にコンパネット sí el ozからよ この世界のためになれっ y no por primera vez que me dejan manejar a otro que no es goku bueno no me he to me he to me he to to ya ¡Oh, Dios mío! 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 ¡No te preocupes! ¡Final Flax! ¡Oh, Dios mío! ¡Tamás o ya estángo! ¡Nadá todo! ¡Esta no es una carne! 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 ¡Esta es la carne! ¡Esta es la carne! ¡Esta es la carne! ¡¿Quién es?! El Keta emplea toda su fuerza para rescatar a Son Goku y los demás que consiguen regresar a su mundo El cabecín se presenta ante Son Goku y los demás para decirles que Zamas está buscando a Son Goku y también la Superbola de Dragón Al enterarse Whis deduce que el Zamas del futuro creará a Goku Black con la Superbola de Dragón y se hará inmortal a sí mismo Falta un año hasta que se pueda usar otra en la Superbola de Dragón ¿Podrá Zamas resolver el problema con un anillo del tiempo de un Kaioshin? Zamas solo es un aprendiz de Kaioshin y no tiene ningún anillo del tiempo, sin embargo puede robarse al Kaioshin del Universo 10 Si ese es su plan, la vía del Kaioshin corre peligro, Bills y los demás se marchan de inmediato al Universo 10 Cuando llegan, Zamas está a punto de matar al Kaioshin, usando el poder del Hakai, Bills acaba con Zamas Bills les cuenta que si un dios mata a otro dios, el resultado alterará inevitablemente el curso del espacio-tiempo De este modo deciden ir al futuro para comprobar si ha cambiado las cosas Y ahora se enfrentan a Zamas y a Goku Black una vez más ¡Gracias! 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 Todo es lo que me ha hecho en el mundo del mundo. ¿Qué ocurre en el mundo en el pasado? No hay ningún impacto en el mundo ahora. Si me ha hecho en el mundo del mundo, cuando me ha hecho este cuerpo, se puede que me haya hecho un video tanto de tiempo que no se pueda. Conocerse el mundo y no se puede usar el mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Esto te va a haber metido en la cara, ¿no? ¡Mirrozen saí! ¡Iscariotra en el poder, te lo puedes volver! ¡Mirrozen saí! Memuga una ticara con hundred y tomada a Junto de nuestro propio swing. ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí que aparece Trunks con la espada esa y lo corta por la mitad, ¿no? Y como que le jode la parte que no es inmortal. ¡Galicón! ¡Tranx! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vo Imagine! ¡Vo a un placer! ¡Vo a un uno de vosotros! ¡istonos de mis cobertos! ¡Vo a un mes! ¡Vo a un pero vosotros! ¡Vo a un ser de Vesita y Kacaratto! ¡Vegett! la G2, vale la G2, vale ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Sería uno chaná? ¡Suscríbete al canal! 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 a tope tras separarse de las cosas que están mal para son Goku y Vegeta pero no todo está perdido Trunks viene enseguida al rescate la reunión al ki de todos los mortales supervivientes y concentrándolo en su espada Trunks acaba con Zamas sin embargo cuando todos creen que Zamas ha desaparecido para siempre envuelve la tierra con su forma incorpórea toda la humanidad está perdida aparte de nuestro universo de héroes aparte de nuestros héroes ¿de verdad no hay forma de detener al azote de Zamas? la situación es desesperada pero en Goku se ocurre una idea al ver estas palabras Son Goku puso el botón que le dio el gran Zeno con el que podrá invocarlo desde cualquier lugar de este modo el gran Zeno aparece en el mundo de Trunks y Son Goku le propone que elimine a Zamas sin embargo Zeno no se siente presionado por el deprimente mundo en el que ha aparecido y opta por destruir el planeta entero Son Goku y los demás corren a máquina del tiempo y escapan por los pelos Trunks y sus amigos han perdido su hogar pero Whis le desvela que quizá puedan volver al mismo mundo tal y como era antes de la destrucción con una ayuda de Whis ella no alza más de ese mundo Trunks se despide de Son Goku y los demás así con el rumbo a otra aventura en su nuevo mundo vale pues la saga de Trunks del futuro toda la saga de Goku Black se ha ido no lo hemos pasado me parece correcto y lo vamos a dejar por aquí hasta el siguiente vídeo gracias gracias Gracias.